¿Se oye? Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, buenos días y damos paso a la última de las conferencias. Aquí en el programa ponen la una y cuarto y si miramos la hora, pues la verdad es que llevamos algo de retraso. Esta conferencia tiene por título perfiles profesionales requeridos para responder al colectivo de personas con sordoceguera. Y van a intervenir Esther Requena Olea, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por Fundosa Social Consulting y la Fundación 11. Su trayectoria profesional está ligada a las empresas de la Corporación 11, tanto en Barcelona como en Madrid, ocupando diferentes puestos del área de Administración y Financiera en las empresas Pilsa, Confortel y, finalmente, en Alentis, tanto como miembro del Departamento Financiero como responsable de este área en sus delegaciones en Barcelona y Madrid hasta julio de 2011, cuando se incorpora como gerente en FOAPS. Y, a continuación, intervendrá Javier Gutiérrez, que es ingeniero agrónomo, intérprete de lengua de signos, dos años como educador en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE Madrid y 16 años como mediador hasta septiembre del 2011, cuando se incorpora también como coordinador técnico en FOAPS. Indicar que FOAPS forma parte del Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística. Pues, Esther, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas, ¿se me escuchan? Buenas tardes ya. La verdad que se ha visto nuestra intervención reducida bastante y vamos a intentar ser concisos. Entonces, yo me voy a limitar a presentar a la Fundación, que probablemente muchos de vosotros no conocéis. La Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera se creó hace cinco años. Somos muy jovencitos. Y se crea el Amparo de la ONCE, que ve en la creación de esta Fundación de carácter asistencial la mejor manera de responder al colectivo de personas sordocegas. La Fundación tiene como fin promover el desarrollo de programas que atiendan las necesidades específicas y únicas que la Sordoceguera provoca en este colectivo. Y ello lo hace a través de la figura del mediador. Para nosotros el mediador es un recurso comunicativo. Yo tenía una breve, pensaba que era breve, pero la voy a abreviar todavía más, introducción con respecto a la figura del mediador. Y voy a dar paso a Javier, que va a ser el que más desde la práctica os va a definir los ámbitos de actuación de estas personas que, insistimos, son recursos de la comunicación y que adaptan esos sistemas a las necesidades únicas de la persona con la que están trabajando, siempre al amparo de un programa específico. Les doy paso a Javier. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Lo primero y lo que a mí me gustaría era que quedara claro qué es un mediador, porque para todos vosotros qué es un intérprete yo creo que está muy claro, lo tenéis aquí delante, muchos de vosotros sois intérpretes, pero yo creo que la figura del mediador es muy, muy, muy poco conocida. Nuestra labor es bastante oscura. Yo a la hora de plantearme cómo explicaros cuál es nuestra función, la única manera que he visto es iros explicando qué hacemos en cada tipo de centro que intervenimos. Entonces, lo he dividido, intentaré ser rápido, lo que pasa es que esta oportunidad es única, entonces quiero que os quede claro qué es lo que hacemos. ¿Vale? Os voy a ir puntuando por centros en los que intervenimos. Por ejemplo, en centro de educación especial. En este tipo de centros nos encontramos a personas sordociegas que, además de tener la discapacidad sensorial, pueden presentar problemas con una discapacidad psíquica y homotórica. Os preguntaréis por qué muchas personas sordociegas terminan en este tipo de centro de educación especial. Y esto es debido a que no hay un centro específico. Es muy difícil valorar si una persona sordociega, sobre todo cuando son niños, tiene una capacidad intelectual o tiene un retraso en su desarrollo provocado por la discapacidad sensorial y el aislamiento que ésta produce. En estos centros, el mediador normalmente es el encargado de enseñar un sistema alternativo de comunicación a la persona sordociega. En muchos casos nos encontramos a niños que no tienen ningún sistema de comunicación convencional y con los cuales, poco a poco, a través de gestos naturales o gestos pactados, iremos consiguiendo una comunicación que en la mayoría de los casos no llega a ser normalizada, pero no por ello deja de ser comunicación. Muchos niños no llegarán a ser capaces de hacer un signo o una petición, pero el mediador debe ser capaz de interpretar las reacciones que nos hace el usuario para dar sentido a su demanda y provocar en el usuario la reacción e iniciativas comunicativas. En muchas ocasiones sobreinterpretamos la demanda de la persona sordociega antes de generalizar una respuesta y debemos asegurar que se produce ante el mismo estímulo y de forma repetida. En estos centros, la figura del mediador es el modelo de cómo deben trabajar el resto de profesionales con la persona sordociega. Este trabajo debe ser muy coordinado con todos los profesionales que intervienen con el usuario y con la familia para que los logros que se vayan consiguiendo se vayan consolidando. No siempre la tarea del mediador en este tipo de centros es fácil, ya que en el mundo de la educación especial, como su propio nombre indica, es muy especial. Y muchas veces el mediador propone y trabaja cuando sus compañeros del aula no hacen ninguna tarea y delegan en el mediador todo el trabajo con el alumno. Por ello es importante que el mediador consiga la implicación de todos los profesionales con nuestro usuario. Otra de las funciones del mediador en este tipo de centros es realizar y adaptar todos los materiales necesarios que pueda necesitar el usuario. Las personas sordociegas de un nivel bajo de funcionamiento necesitan tener su vida muy estructurada para que de esta manera puedan anticipar qué va a ocurrir en cada momento. Los mediadores en estos centros son normalmente los encargados de realizar calendarios de anticipación de tareas, que son los calendarios que permiten en cada momento anticipar a la persona sordociega qué actividades va a realizar. La anticipación varía dependiendo del nivel cognitivo de la persona y lo podremos anticipar con objeto real, relieve, dibujo, fotografía o, finalmente, con la palabra escrita, dependiendo de cada usuario. Además, tendremos que adaptar todas las actividades y juegos que vaya a realizar la persona sordociega. La anticipación de tareas con nuestros usuarios es imprescindible. No podemos hacer que entiendan ciertas actividades si no las hemos explicado previamente. La explicación consistirá probablemente en realizar juego simbólico con el usuario. No podemos llegar un día y decir que nos vamos a ver caballos sin haber hecho un trabajo previo de anticipación, ya que no lo entenderán. La semana de antes deberemos haber hecho un trabajo previo con juego simbólico, hacer un trabajo en el que damos de comer a los caballos, etc. Una vez hecho ese trabajo previo, el usuario necesitará un referente para que asocie el objeto a la actividad, por si la repetimos en un futuro. Durante la actividad iremos repitiendo los signos con los objetos con los que hemos trabajado para que asocie a la explicación que le dimos. Una vez terminada la actividad, haremos un repaso de la misma, trabajando de nuevo todo el vocabulario y las actividades realizadas. El mediador debe ser también el referente para enseñar habilidades de la vida diaria y el trabajo de los desplazamientos dentro del centro, que le irán dando al usuario cada día más autonomía a la persona sordociega. Nuestra forma de actuar con la persona sordociega, nuestra implicación en el caso, va a servir de modelo a los profesionales que intervienen en el centro, por lo que nuestro trabajo va a influir de forma positiva o negativa para los profesionales, ya que los profesionales copiarán el modelo que les hemos dado y, de esta manera, intervendrán con el usuario en los tiempos en los que nosotros no estamos. Otro tipo de centro en el que trabajamos son los psiquiátricos. El aislamiento en el que produce la sordociega provoca que, en algunos casos, tengamos que realizar nuestra labor en este tipo de centros. La labor es complicada y exige al mediador un gran esfuerzo emocional. Tanto en estos centros como en los centros de educación especial debemos prestar mucha atención y saber si el usuario está medicado o no. Y no por ello encasillarle y decidir si es capaz o no de realizar actividades o de comunicar, ya que esto modificará completamente sus comportamientos. Otro tipo de mediación que realizamos es en los colegios. Nuestra función principal es conseguir la integración plena del usuario en la dinámica de la clase y en las actividades de la comunidad escolar. Esto supone que el mediador debe ser muy competente en la adaptación constante de todo tipo de materiales y situaciones que van surgiendo en el día a día. La coordinación con el profesor para poder anticipar todas las actividades, ejercicios y exámenes será imprescindible. La función del mediador no solo irá dirigida a la parte académica. También será muy importante la integración con el resto de sus compañeros, para lo cual tendrá que enseñar a los mismos cómo comunicarse con nuestro alumno. Para ello deberemos aprovechar las salidas, actividades extraescolares y recreos. Los usuarios que llegan a estos niveles son usuarios de un alto nivel de funcionamiento, que exigirá al mediador el conocimiento y manejo de las adaptaciones tiflotécnicas que use el usuario, además del braille, y adaptarnos a los continuos cambios que se vayan produciendo, ya que puede que se inicie la escritura con una máquina Perkins y termine utilizando un portátil con una línea braille. A medida que aumentamos el nivel académico del usuario, va a requerir que el mediador esté mejor preparado y poder dar una respuesta a una duda y, de esta manera, evitar parar constantemente la dinámica de la clase. El mediador tendrá que hacer partícipe al profesor de la adaptación de los materiales necesarios que el alumno necesita. Y, aunque el recurso del mediador está ahí, ellos realmente son los responsables. Es necesario reiterar que el mediador debe manejar los códigos de lectoescritores y de comunicación, como el braille o las adaptaciones tiflotécnicas, ya que van a ser necesarias para realizar una mediación adecuada. En las universidades, la exigencia del mediador es máxima, ya que el mediador debe hacer llegar al alumno toda la información que el profesor esté dando, no solo auditiva, sino visual, por lo que muchas veces nos faltan manos para poder hacerlo todo a la vez. En este caso, la figura del mediador también tendrá que asesorar y dar estrategias al alumno para que vaya siendo cada vez más autónomo. Cada vez funcionan mejor en las universidades las unidades de discapacitado y facilitan la anticipación de textos y materiales, aunque el trabajo dentro de clases sigue siendo muy, muy complicado. Intento saltarme cosas porque es que vamos muy mal de tiempo, pero quería que os quedaran claras muchas cosas. También atendemos en domicilios particulares. Cada vez se tiende a dar menos importancia a este tipo de intervención cuando se está comprobando que los resultados son plenamente satisfactorios. Este tipo de intervención es fundamental, ya que la generalización de nuevos aprendizajes y ayudar a las familias. Los domicilios es donde los usuarios pasan la gran mayoría de su tiempo. Estamos obviando un 70 o un 80% de su tiempo y no nos planteamos que quizá este ámbito es imprescindible y será donde debemos realizar nuestro trabajo o al menos compartirlo con el trabajo con el que lo realizamos en sus centros. En muchas ocasiones los padres y familiares no saben comunicarse con sus hijos y no tienen estrategias para poderlo hacer. Normalmente no son conocedores de las capacidades de sus hijos y le siguen haciendo todo en casa, produciéndose la sobreprotección, cuando los centros son completamente o parcialmente autónomos. Es difícil para los mediadores introducirnos en un domicilio particular. En este caso, el mediador debe ser muy respetuoso con las particularidades y costumbres de cada familia, pero es donde mayores logros se consiguen. También trabajamos en centros de día. Hacemos el apoyo en centros de día tanto para discapacitados como para personas mayores. El apoyo en centros de día para discapacitados será un trabajo muy parecido al que hemos realizado, al que ya he explicado en centros de educación especial. Y en los centros de día para personas mayores es muy parecido a lo que después veremos en residencias de tercera edad. Trabajamos también en centros de empleo. El empleo es quizá la mejor forma de normalizar y socializar a una persona, más aún si es sordociega. Conseguir un puesto de trabajo para una persona sordociega no es nada fácil. Por ello, cuando surge la posibilidad, se hace el apoyo necesario. El mediador deberá dotar a la persona sordociega de las estrategias necesarias para realizar su trabajo, así como intentar conseguir la integración con el resto de sus compañeros. El mediador deberá estar presente, siempre atento para detectar las necesidades que se produzcan in situ y poner en alto cualquier dificultad que exista. El mediador tiene que ser hábil ante cualquier dificultad y hay que buscar una solución rápida. En residencias de tercera edad, debido al aumento de la esperanza de vida de la población, cada vez tenemos más usuarios que acceden a las residencias. Como en muchos centros citados anteriormente, el mediador es el único personal ajeno al propio centro que interviene. En este tipo de centros hay demasiado tiempo libre, mucha inactividad. Si a esta dinámica sumamos el aislamiento que provoca la sordoceguera, nos da como resultado una situación extrema para la persona sordociega. El mediador tiene que ser el referente para conseguir que la persona participe en todas las actividades que existan en la residencia, haciendo las adaptaciones necesarias y conseguir que se integre plenamente en la dinámica de la misma. Programas de rehabilitación. Este programa lo lleva a cabo un técnico de rehabilitación de la ONCE. En muchos casos, el mediador interviene ayudando al técnico y poniendo en alto todas las dificultades que la persona sordociega tiene. En este tipo de programas no solo se trabaja la orientación y el uso del bastón, sino también la movilidad, los transportes públicos, calle, etc. También trabajamos habilidades de la vida diaria, como cocinar, aseo personal, etc. El mediador debe manejar todas estas técnicas, ya que aunque no va a ser quien se las enseñe, sí que va a ser quien va a estar en todo momento con la persona sordociega y será quien tenga que desarrollar el programa que se ha elaborado. Programas de tiflotecnología. La tiflotecnología es la rama que estudia todas las adaptaciones necesarias para que las personas ciegas y sordociegas puedan acceder a las nuevas tecnologías, teléfono, ordenador, tablet. Este programa normalmente lo lleva a cabo un instructor tiflotecnico, que será quien enseña a la persona sordociega cómo manejar todas estas adaptaciones. El mediador normalmente participa, aunque en otras ocasiones no. El mediador debe ser competente en esta rama, ya que será quien ayuda a la persona sordociega a dar uso a todo lo que se le ha enseñado. También trabajamos en programas de comunicación. Perdón por ir tan rápido, pero es que hay cosas que no quiero dejar de comentar. Voy terminando. El mediador siempre es un agente externo en un lugar de trabajo. Es muy importante que sepa mimetizarse con el entorno. Muchas veces vamos a dar un apoyo diferente al usuario que el que reciben el resto de sus compañeros. Debemos estar alerta ante esta situación para que no se pregunten por qué ellos no reciben el mismo apoyo. Para terminar y a modo de conclusión, insistir en que el mediador no es solo necesario que sea intérprete, aunque necesita manejar la lengua de signos y otros sistemas alternativos de comunicación. Y, más importante aún, saber adaptar la lengua de signos al nivel de la persona con la que estamos comunicando. Esto es básico. Se valora positivamente por las características de las intervenciones que realiza que la persona tenga una formación universitaria relacionada con el mundo de la enseñanza y la educación especial. Como hemos visto en los diferentes ejemplos, el mediador, en muchos casos, va a ser el encargado de enseñar un sistema alternativo de comunicación y va a ser el encargado de realizar actividades que favorezcan el desarrollo cognitivo del usuario. El mediador deberá tener una sensibilidad especial, no solo con las personas sordociegas, ya que en muchos de los centros donde trabajamos nos vamos a encontrar personas con todo tipo de discapacidades, sensoriales, motóricas o físicas. Todo esto no debe relegar a un segundo plano la actitud del mediador, más aún cuando va a ser el modelo de trabajo para el resto de profesionales en los diferentes centros. Y, por desgracia, la actitud ante las personas sordociegas no se enseña en ninguna escuela. Nosotros lo que buscamos siempre son profesionales con actitud. Perdón por ir tan rápido. Lo siento mucho. Pues muchas gracias, Javier, y también agradecer a Esther la brevedad de sus exposiciones. Sí, agradecer que nos hayáis invitado a participar. Y, bueno, lo que nos pesa es que hayamos tenido que reducir tanto nuestra intervención, no os hayamos podido explicar que hay dos tipos de mediación, dependiendo del entorno en el que se encuentra esa persona sordociega, que eso hubiera llevado a que entendierais quizás mejor los ámbitos de actuación y los lugares donde el mediador desarrollaba su trabajo, que es lo que Javier tenía preparado y que ha tenido también que recortar bastante. Simplemente decir que el mediador para nosotros es fundamental como persona que saca de su aislamiento a la persona que parece sordoceguera. Y nada, un aplauso.